Don Zinedine entrega atrás para un compañero El bicho regala la posición Ha visto bien a su compañero ¡Ay, gol, 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 gol de Jorven! ¡Qué figura Manolo por cosas así! Fue el máximo goleador de la liga inglesa en el 68 Aquí está la repetición de ese gol Ya lo ven, ha sido una contra de Manuel Y cuando tocó definir la defensa Se le echó encima pero acabó marcando sin más problemas Si esto...